Bueno, vamos a presentar un plato de pimiento del piquillo de lodosa con el concepto de un producto de un plato. Vamos a hacer un solo producto en un plato con dos elaboraciones distintas. Entonces vamos a trabajar con un producto clásico español, el pimiento de piquillo de lodosa. Lo primero que hacemos, que esto ya lo tenemos hecho, es limpiarlo, sacarle bien las pepitas, los abrimos una vez ya los hemos asado y los marinamos con sal y azúcar. En este caso usamos una proporción de seis partes de azúcar por una de sal. Estiramos bien los piquillos, cubrimos con sal y azúcar y los dejamos marinando durante seis minutos. Una vez estos están marinados, limpiamos con un poco de agua para sacar toda la sal y el azúcar y con esos piquillos marinados ya es con lo que vamos a hacer la rosa de pimiento, que es una de las dos elaboraciones. Antes de empezar a hacer el rulo de pimiento, lo que vamos a hacer va a ser iniciar el pilpil, nuestra salsa. Ya tenemos un poco de ajo, los tenemos ya laminados, tenemos un cazo ya con un poco de aceite de oliva, de oliva suave y desde frío vamos a añadir los ajos para que se intensifique el sabor. Luego lo que haremos será añadir nuestros pimientos ya limpios y sin pepitas, una vez que el ajo empiece a sofreírse un poquillo y por este lado empezaremos a hacer nuestros rulos. Al momento de realizar los rulos, extendemos muy bien el film por el ancho de toda una tabla, pero antes, que no se nos olvide, que tenemos que colocar un poco de agua en la tabla. Esto nos ayudará a que el papel film no se nos vaya a resbalar. Es una manera de un pegamento natural. Entonces lo que haremos será lo siguiente. Iremos colocando los pimientos de punta hacia adentro. Como vemos, todas las puntas están hacia adentro y si nos queda un poco de hueco o de agujero en todo el medio, no pasaría absolutamente nada porque a la vez de que lo vayamos envolviendo, el rulo se va a ir penetrando. Aquí estaríamos, ¿ok? Entonces lo que haremos será, con la ayuda de una espatulina, si no tienen podemos usar cualquier instrumento, y será ir enrollando poco a poco el pimiento, ¿ok? De esta manera. Muy suave porque es súper débil. Con la ayuda de la espatulina, como dije antes, haciendo nuestra especie de rulo, ¿ok? Sin prensar demasiado, simplemente ir colocando pimiento tras el otro pimiento y ir así, ¿vale? Hasta que ya lo tengamos. Una vez lo tengamos así, lo que haremos será traer el rulo hacia adelante, hacia donde estamos nosotros, y no vayamos a escatimar con el film. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora congelarlo, ¿ok? Entonces lo que haremos será ir doblando, ir doblando, ir doblando, ir doblando. Volvemos a traer y aquí ya podemos cortar. Una vez ya cortado, lo que haremos será, cogemos las dos puntas y con el film nos ayudamos como si fuese una pantalla, ¿vale? De esta manera, ¿ok? Luego, sin prensar demasiado, lo vamos a colocar en el refri. Necesitamos que el pimiento suelte toda la pectina, que es un vegetal muy rico en ella, para que nos ayude a emulsionar ese producto con el aceite, el ajo, ¿vale? Nosotros lo que haremos es colar, quedarnos solo con el líquido, añadiremos un poco de agua y será la misma pectina del pimiento que nos ayude a emulsionar el agua que añadiremos con el aceite que tenemos confitando. Una vez ya el rulo congelado, ¿vale? Vamos a proceder a cortarlo en tres partes, ¿ok? Todo depende también del tamaño del rulo que tengamos. Entonces, lo que haremos principalmente y con un cuchillo de sierra, ya que está congelado y es súper difícil cortar con un cuchillo de cocina normal, será quitar los dos extremos, ¿ok? Y luego, lo podemos hacer muy sencillo. O los medimos o simplemente con los dedos. Medimos que sea de a dos dedos cada porción y lo tendríamos. No nos compliquemos si no tenemos ninguna regla a mano, ¿ok? Luego de eso, lo vamos a colocar en una bandeja y vamos a ir al horno, ¿vale? Lo que haremos será deshidratar toda la rosa a unos 140 grados por aproximadamente dos horitas, ¿vale? Vamos a retirar el film con la ayuda de una tijera. Vamos al horno. Vale, como hemos dicho, lo que queremos es hacer una emulsión. Entonces, habéis visto, tenemos el pimiento cociendo, tiene que estar cociendo bastante rato, que suelte toda la pectina. Y lo que obtenemos, una vez está cocido, colamos, nos quedamos solo con el líquido y el aceite. Tenemos la parte acuosa con todo el jugo del pimiento y del ajo y la parte del aceite que también lleva todo ese sabor. Esas dos partes que las tendremos separadas las emulsionamos ayudándonos de la misma pectina que ha soltado el pimiento. Obteniendo una salsa que es la que va a ser protagonista en el plato. Ese plato, al llevar una salsa muy untuosa, la acompañaremos con un poco de pan, porque a todos nos gusta mojar y untar bien el pan cuando tenemos una salsa de estas características. Aquí ya tenemos la rosa, tenemos el pan, que en este caso es un pan de kamut. Lo vamos a tostar con un poco de mantequilla clarificada, para darle color y sabor al pan y que nos ligue un poco con todo el plato. Así quedarían nuestras rosas ya deshidratadas. Han pasado ya el tiempo necesario para que quedaran así. Entonces, lo que haremos ahora cuando ya tengamos casi el pan, va a ser, con la ayuda de un soplete, quemarle los bordes. Para así demostrar también que está ahumado, que está rico en sabor, que ha sido deshidratado y que ha cogido otro color. A la hora de sopletear, vamos a hacer con una llama súper sutil. No nos vayamos con una llama súper amplia, porque lo que vamos a hacer va a ser quemar. Incluso un poco por arriba. Vamos a pasar a dorar el pan. Para dar un poco de aroma y dar un poco más de juego en nuestro comedor. Un poco de sarmiento, que no deja ser el típico serrín, para dar olores o aromas a madera. Y un romero que nos va a enriquecer tanto el pan como el plato, en cuanto a olores, a aromas. Entonces, vamos a colocar un punto, un punto de salsa en todo el medio del plato. Muestra salsa ajusta. Y luego, al momento de tener el pan, simplemente lo que haremos será cortarlo en dos partes iguales, para tener un bocado para mojar y el otro para remojar. Tal cual. Colocamos aquí. Y con la ayuda del soplete, vamos a dar un poco de aroma. Un poco de fiesta también. Y con la ayuda del soplete, vamos a dar un poco de aroma, un poco de fiesta también. Y con la ayuda del soplete, vamos a dar un poco de aroma.